que tú y yo solo va, que un stop sign la gente está en bicicleta, mira al lado de la izquierda repito que Dios entiende que el soberano entiende que el supremo entiende que el todopoderoso entiende que Jehová Dios de los ejércitos entiende que tanto tú como yo solos no podemos tú solos no puedes nadie sacamos aquí dentro sacamos el Espíritu Santo y sacamos el pará para poder ser sal hay gente de afuera sin Dios que vive una vida moral que compren muchas cosas como en la playa pero no lo comprendo amén amado tú solo no puedes entonces Dios dice ellos solos no pueden aquí va bien y Jesús le dice a los discípulos miren ¿sabes una cosa? me entiendo en la tierra sí, mami, sí el pasajero es temporal y le dice y le añade a ellos y dice es necesario que yo me vaya y que venga el Consolador el Espíritu de verdad porque Él los guiará a toda verdad a toda justicia Él enseñará estábamos my left hand side dice aquí dicen dicen z This is a ride this has arrived